Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que quiere decir Maritza? Vuelvo a decir. Le repito lo que dije. Sí, por favor. La base del gravamen sobre el cual se liquida el IVA en las mercancías importadas es la misma que se utiliza para pagar los derechos de aduana y que además se le cobra el gravamen. Y en caso de que los tenga componentes nacionales se le suma el costo de producción. Y descontar el valor del componente nacional exportado. ¿Por qué hablan de componente nacional exportado? ¿Por qué creen ustedes que habla de componente nacional exportado? Uno por uno. Doña Yasmín, ¿por qué creen, por qué hablan de componente nacional exportado? ¿Por qué hablan de componente nacional exportado? No, yo acabé de conectarnos porque no me quería ingresar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdad? Acabé de conectarnos porque no me quería ingresar. No sé de qué estaban hablando. Doña Yasmín, ¿por qué hablan de componente nacional exportado? No sé, profe. Yo, la di. Profe, pues ahí en la nubecita amarilla dice que se entenderá por componentes nacionales exportados, las materias primas, partes, insumos y bienes terminados, nacionales o de origen extranjero. Que se encuentran en libre disposición en el TAM, no sé qué es TAM. TAM es territorio nacional, territorio adenero nacional. Profe, perdón que me interrumpa ahí, eso no es como la mercancía nacionalizada, digamos que no exporta. No. Y eso ya la vuelve acá mercancía nacionalizada. Estamos hablando de que están haciendo la transformación dentro de la zona franca. Y están utilizando componentes nacionales y todo el, por ejemplo, por decir algo, vamos a hacer una guitarra. Están trayendo las cuerdas de Bogotá, están trayendo la madera de Medellín, están trayendo la pintura del Quindío. Y hacen la guitarra allá. Cuando sale a la venta, están diciendo que el IVA y la base de nacionalización debe tomar la base grabable de los componentes con los que lo compró y los hizo. Pero si los componentes son nacionales, debe incluir los costos de la producción. Es decir, los costos de la mano de obra se los debe incluir al precio para que pague el IVA completo. Eso es lo que acabo de explicar doña Maritza. Doña Yorladi nos acaba, les estoy preguntando que qué quiere decir componentes nacionales exportados. Y doña Yorladi, acá se las dijo, es lo que dice en la nubecita que está arribita. Y sí, la nubecita lo está diciendo. ¿Qué quiere decir que es un componente nacional exportado? ¿Y por qué la palabra nacional exportados? ¿Por qué creen ustedes? Si yo estoy vendiendo madera. ¿Por qué la palabra que no se le escuchó bien? Señor, uy, todo lo que dije no se le escuchó bien. Señor. Señora. No, no, porque usted dice que, ¿por qué la palabra no se le encendió? Ah, nacional exportado. ¿Por qué la palabra componente nacional exportado? Fuéntenos, Guillermo. ¿Por qué? Porque ya, digamos. Yo creo que por los costos, ¿no? No. ¿Por qué? Señor. Sí, con Guillermo, cuéntenme. Yo creo que es porque, digamos, si la zona franca está, digamos, en el en el cafetero, pero traemos los insumos de Medellín, cuando entra ya a zona franca, ya es un material exportado. Exactamente. Acuérdese que eso es un territorio especial. Todo material que incluya que se meta a la zona franca es una exportación. Así lo haya comprado ahí en la tienda de afuera. Es por eso que siempre que les dicen componente nacional exportado, exportación no solamente quiere decir que viene de otro país. Puede venir del mismo territorio nacional, pero va para una zona franca. Eso es una exportación. Ustedes se van a ver esto como contadores. Ustedes están en décimo y noveno. Ustedes como contadores se van a encontrar mucho de esto en el comercio. Más que todos los que vayan a ser contadores. Se les está cortando la señal y no se les escucha casi. Todos. Que ustedes, que ya están en noveno y en décimo, ustedes van a ver esto mucho en el comercio. En el caso de Jennifer, que trabaja con la Uteco, que trabaja con las motos. Jennifer, ustedes siempre, ustedes van a ver mucho eso. Entonces, muchas veces se escucha uno, hay componente nacional exportado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será? Entonces, ya saben de lo que estamos hablando. ¿Sí? Es que hacen la transformación en una bodega especial o en una zona franca transitoria o en una zona franca permanente y están transformando el producto allá. Entonces, si yo le vendo a esa persona, le vendo sin IVA. ¿Sí? Le vendo sin IVA. Cuando hagan la transformación del bien, él verá, él ya cuadra, él ya le pone el precio de su venta, pero para poner el precio de su mercancía, él tiene que incluir todo el costo de todas las mercancías que compró, más la mano de obra, si es, si fue en el territorio nacional. Porque si es con mercancía exportada, simplemente con el precio de nacionalización, usted ya le pone el precio para el IVA. ¿Sí? Esa es la base de los impuestos. ¿Sí? Estamos hablando ya del estatuto tributario, el que a ustedes les gusta. Vamos con... El IVA en la importación. El IVA en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componente nacional exportado, al momento de la importación, se liquidará y se pagará la declaración de importación en los términos previstos del artículo 459 del estatuto tributario. Lo que estamos hablando. Cuando ya va a nacionalizar la mercancía, que es la mercancía ya hecha, la que ya sacó en el mercado, ya la va a sacar para el mercado, ya se transformó. Lo que quiere decir esto es que van a poner la base, lo que estábamos hablando. Saca la base. Si es una base de mercancía... Profe, no se la escucha. Todos, todos. No me escucha ninguno. Es que es que el internet a veces es como oxida muy... No, profe. Se le corta demasiado. Se le corta mucho. Cuando se inicia la palabra y ya lo escuchamos al final, es lo que ya alcanzamos. Bueno, pero ¿les quedó claro el tema del IVA? ¿O no? ¿O no me escucharon mucho el tema del IVA? Profe, la verdad, yo lo del IVA no lo escuché en ni un solo pedacito. Yo lo del IVA tampoco lo entendí porque no escuché nada. ¿Hagamos algo? Lo del IVA está en estas diapositivas. ¿Sí? No, pero es que... En el trabajo... Profe, ahora nos manda... Profe, ahora nos manda a Navidad al WhatsApp explicándole un poquito lo del IVA. No, les voy a poner más bien acá el audio. En el trabajo, en el trabajo final, van a poner ustedes, con lo que está explicado acá. ¿Sí? En la diapositiva número... 39 y 40, ponen en el trabajo, ponen cómo entienden ustedes el proceso del IVA. ¿Sí? Y yo les califico ese tema allí en el trabajo también. Ay, no, Profe. Ah, pero sí me escuchó. Pues justo eso sí lo escuché. Pero la explicación no. Eso a mí no le gustó, Lina. No, sí, eso no. Eso sí lo escuché y la explicación no. Ahí les dejé el audio en el grupo, el WhatsApp. Sí, porque mira, está muy... Recarguen mil. Está muy explicado, está bien explicado acá en las diapositivas. Lo que pasa es que sí es, sí es de ponerle de pronto más lógica al tema de las palabras. En el caso, como dijo, como puso, como dijo ahorita la compañera Yorladi. Sí, sí, que es lo que dice en la nubecita, no sé qué, en la nubecita que estaba allí. Yo pongo aquí, yo me marco hasta la clase. Entonces, ahí en esas dos o tres diapositivas que están, explican bien el tema del IVA. Sí, es leer y de pronto, ustedes que les entienden más el estatuto aduanero, ve el estatuto tributario, interpretar más esa parte de componentes nacionales exportados. ¿Qué es lo que dice en estas dos diapositivas? A ver si me están escuchando otro ahí mejor. Es que la base para sacar los productos del IVA, la base son, son los productos, son, hay dos tipos de materiales que se usan, los nacionales y los importados. Si son nacionales, son los hechos aquí en el territorio nacional colombiano y los pueden, los pueden transformar en una zona franca. ¿Qué quiere decir que la zona, qué quieren decir las personas que están ubicadas en la zona franca? Cómprele la materia prima al que se quiera, cómprese la nacional o internacional o en el extranjero y para sacar la base del IVA. O sea, si es extranjero, la saca del, del formulario de importación, del manifiesto de importación, ahí va a sacar la base para su producto. ¿Usted cómo saca un producto? Usted dice, yo trabajo con este producto, más este, le hago la transformación, le hago la mano de obra, le saco un porcentaje de utilidad y este va a ser mi precio de venta. Sobre el precio de venta, ese, saca la base del IVA. ¿Sí o no? Bueno, pero entonces le están diciendo, pero a lo que están comprando aquí en el territorio nacional, incluyale, puede ser el precio más barato, ¿sí? Incluyale los costos de la producción y más la, y la mano de obra, ¿sí? Y a ese saquele su porcentaje de su utilidad y saque la base para sacar el IVA. Es lo único que le está diciendo ahí de claro, de diferente, perdón. ¿Me escucharon? ¿No? Angélica, ¿me escuchó? Sí, profe, sí se le escuchó, pero entonces, yo tengo una duda, o sea, si es una, si es mercancía de otro país, pues al nacionalizarla hay que pagar impuestos, ¿cierto? Lo que dice entonces ahí es que ese impuesto que pagué, o sea, ese valor sobre el que ya pagué impuesto, no le vuelva a pagar, o estoy equivocada. Exactamente, así es. Ese es el análisis que le estoy pidiendo, exactamente. Porque como yo cuando nacionalizo, yo pago un IVA, un IVA, yo me lo, yo me lo voy a descontar, pero como es para un proceso de transformación, yo tengo que hacer, yo no puedo pagarle un IVA, pagar un IVA de un IVA que, de una materia que ya pagué IVA, ¿sí? Entonces tendría que, ahí estaría sacando doble tributación ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos sacando? Si es simplemente, usted ya importó, descuente el IVA, ya tiene una base. Ya tiene una base. Me meta todos los materiales y cuando saque su producto final, manda la, manda la, saca, saca la nueva base para el nuevo IVA de producto terminado, ¿sí? Pero, pero entonces, cuando son productos netamente nacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Adiciona los costos de la producción. Como usted no tiene problemas, como usted importó, usted, usted no importó la mercancía, sino que la, la compró en el territorio nacional y no está pagando un IVA, porque cuando usted compra en el territorio nacional y va para una zona franca, usted la vende sin IVA, ¿sí? Entonces la base va a ser más bajita. ¿Quién le hace la, la, quien tiene que, esto bien claro, a quien se lo tiene que dar bien claro? A la DIAN. ¿Sí? Porque usted a la DIAN. Usted va a vender un IVA y usted lo va a cruzar con el IVA del material que importó. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Pero como son productos solamente, en productos importados, pero como si son productos nacionales, ¿sí? Ustedes tienen que sacar la base normal, como le saca usted la base, los costos de la producción, la compra de materia prima y le saca la, y le, y hace el producto terminado, la vende con el IVA. Y como estamos hablando de comercio y zonas francas, lo que dice Jorla Díaz, simplemente descuenta el IVA y tiene que tener en cuenta esos, esos impuestos que ya pagó. ¿Les quedó claro? ¿O alguna duda? Quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? De todos modos, aquí en las, en las diapositivas, está, están los artículos, el 481, el 459, esos dos. Para el tema de, de, del IVA. Aquí está el 459 nuevamente. Bueno. Operador Económico Autorizado. No, este es tema, si no, no se los voy a, no se los voy a pasar. Porque esto ya es OEA. ¿Saben qué es la OEA? Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Entonces, este, este tema, este tema no, no me parece pues como importante en este, en este caso de zonas francas. Yo creo que ahí terminaría el tema, el grueso de zonas francas terminaría ahí, señora. Pues no, es como para, para ver si de pronto, si, si me quedó claro cuando, cuando, o sea, cuando se va a, a pagar los impuestos de, cuando el producto tiene, cuando el producto terminado tiene componentes nacionales, ¿cierto? Sí. Entonces, sería, como ese componente nacional no factura IVA, cuando yo ya tengo el producto terminado, entonces cojo el valor del componente nacional, más la mano de obra, más los costos. Sí. Más lo que, pues ya estoy pagando de. Más la utilidad, usted sabe que la utilidad del empresario tiene que estar ahí antes del precio de venta, para el precio de venta. Y sobre esos, y sobre esos valores, entonces pago el IVA. Exactamente. El IVA se paga en el momento que cruza la puerta de la zona francas. Se incluye la utilidad. Sí, señora. Sí, porque usted ya factura, usted ya tiene un precio de factura. Usted apenas salga la mercancía de la zona franca, ya tiene que ir con una factura en la mano. ¿A quién va vendida? Sí. ¿A quién va vendida? Porque si no la, si no está vendida. Ah, listo. Téngala en la bodega hasta que la venda. Porque usted puede comercializar la mercancía en la zona franca, ¿sí? Sin tenerla que sacar a un punto de venta. Ya cuando cruza la puerta de la zona franca, tiene que ir con factura en mano. ¿Para dónde va la mercancía? ¿Y a qué precio se la vendió? Acuerde que todo esto es para controlar el dumping. El dumping es vender bajo precio. Porque a mí a veces me puede salir más barato importar la materia prima. Pero eso no me puede perjudicar a mí el mercado nacional, ni me puede quebrar los empresarios de un país. ¿Sí? Entonces, para evitar el dumping, tiene que ser la mercancía que salga con la facturación, con la factura ya en mano. Todo eso lo controlan hasta la venta, ¿sí? Y para controlar el dumping, para proteger el comercio nacional. Listo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todos perfectos. Lástima que este tema no lo podamos evaluar. Pero dejamos un trabajo de zonas francas que espero... Que sea un trabajo de investigación muy bueno. Con las zonas francas ya me llegaron dos. Ya me llegó uno de Cartagena y me llegó uno del Quindío. ¿Sí? Jasmine Cartagena y Guillermo Quindío. En internet encuentran información, se meten a las páginas de las zonas francas. Hay mucho. Y ya que estamos trabajando todos desde la casa, tienen bastante tiempo para hacer el trabajo. Recuerden que el trabajo está montado como una actividad y se cierra dentro de ocho días. ¿Sí? Me lo envían por la plataforma de la universidad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hayamos visto? ¿Ninguna? No, profe. Listo, entonces...